El IBEX 35 sube un 1% a 4 días del referéndum de Cataluña. Tras dos días consecutivos de pérdidas, el selectivo español recupera los 10.300 puntos de la mano de MAFRE, CaixaBank y Sabadell. El otro protagonista de la jornada es Aena, que después de anunciar su presidente su dimisión, recupera un 0,1% después de perder un 2,3% al cierre del mercado el pasado martes. En el resto de bolsas europeas también destaca el tono verde, el DAX 30 se revaloriza un 0,4% y el CAC 40 y el Futsi se revalorizan un 0,1%. Habrá que estar atento esta tarde a las palabras de Donald Trump, que dará un poco de luz a su reforma fiscal y habrá que ver cómo responden las compañías americanas en la apertura de Wall Street.